Básicamente el entrenamiento y todo va destinado a poder rescatar víctimas. Las emergencias no conocen épocas ni fechas de fiesta. Por tal razón, para los socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, es necesario estar siempre preparados ante cualquier llamado de auxilio. Estamos haciendo un simulacro para poder entrenar o afinar algunas técnicas, partiendo de que se viene una temporada bastante difícil, donde hemos tenido muchos accidentes de tránsito de vehículos que se han salido de carretera, y donde ha sido necesario tanto combinar la parte de rescate vehicular como la parte de rescate vertical. Y no es para menos, pues las autoridades están atentas ante el considerable incremento de accidentes de tránsito ocurridos durante el año. Y al incremento se suman los rescates de víctimas de violencia que la institución realiza, junto con las autoridades de seguridad. Cuatro por mes, pero estamos colaborando mucho con la policía, aparte de recuperaciones de cadáveres en terrenos bastante hostiles. Se aproximan las fiestas navideñas y con ellos se incrementa la posibilidad de accidentes. Ante esta posibilidad, los socorristas se declaran listos. En este último simulacro, pues ya estamos listos todas las áreas de especialidad, sean esta rescate vertical, acuática, rescate vehicular, y la parte de atención prehospitalaria con nuestros médicos, nuestras enfermeras y socorristas, pues estamos listos para atender a la población en caso de cualquier emergencia. Han sido horas de preparación y de estudio de las técnicas de rescate, las que decenas de socorristas de Cruz Verde han empleado, para que ante una emergencia, usted o yo, podamos ser atendidos de forma inmediata y reducir las posibilidades de perder nuestra vida. Y pues el equipo de rescate vertical, pues con todas las técnicas que se ven en los cursos, pues recupera rápidamente a las víctimas, poniéndolas ya a la parte de atención prehospitalaria. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.